¡Bravo, bravo! ¡Uh! Acerrarme un poquito, lo dejo con alguien. Entonces, queremos ver si ya están listos los muchachos. ¿Te gustan a la cara? No, mentira, así sí se llama. Ya están listos los muchachos. Ahora sí. Ahora dos. Ahora dos, ya están listos. ¿Aún no? Solo que no, pero vamos a ir al siguiente. Ok, vamos a pasar entonces a este grupo. Zulibi. ¡Fuerte aplauso por favor! ¡Fuerte aplauso a Zulibi! 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 Así que, ya saben, denle amor, denle cariño, y les doy un buen cuantapauso. ¡Fuerte aplauso! ¡Fuerte aplauso a Zulibi! ¡Fuerte aplauso a Zulibi! ¡Fuerte aplauso! ¡Gracias! 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 ¿Dónde los hacen? A ver, ¿dónde los agujas? Bueno, ahora sí está listo, o de todos. Ok, ya tenemos listo a los siguientes, con Obergos. ¡Puerte los aplausos, por favor! ¡Puerte los aplausos, por favor!